Sábado 17 de junio, vean ahí como están estos cuates desbastando áreas naturales protegidas sin que nadie les diga nada Ahí está trabajando la máquina, están continuando la otra barda, vean ustedes como estaba el monte, todo bonito Y lo están desbaratando con la máquina, llevándoselo Estos son los cuates de Celestino Estradi, Alfred González Palma, vean ustedes, ahí están adentro Estos cuates, veanlos, adentro de mi propiedad Están desbastando, aquí vienen con la máquina y vean lo que están haciendo Están haciendo, aquí hay áreas naturales protegidas del sistema lagunar Están robando todo, la tierra la están sacando, ahí están las piedras